Beneficios del veganismo ¿Puede ser realmente saludable el veganismo que excluye todos los alimentos de origen animal, además de la carne, el pollo y el pescado? Aquí están los 6 beneficios del veganismo probados por la investigación. 1. Te ayuda a perder peso Un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition mostró que los veganos tienden a tener un índice de masa corporal más bajo que los no veganos, debido a que una dieta vegana contiene abundantes nutrientes llenos de fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, te permite sentirte saciado por periodos más largos. Además, en una dieta vegana se consumen grasas poliinsaturadas en lugar de grasas saturadas, y eso ayuda a reducir el porcentaje de grasa corporal. 2. Niveles más bajos de azúcar en sangre Según el estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, los veganos tienen un nivel más bajo de azúcar en sangre, una mayor sensibilidad a la insulina y un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 entre un 2 y un 78%. 3. Mejora tu piel Los productos lácteos y los alimentos con alto contenido glucémico provocan acné y una dieta vegana sin estos productos cura la piel y la hace más luminosa. 4. Mejora tu sistema digestivo Limpia los intestinos ya que es una forma de nutrición vegetal rica en fibra. Debido a que la fibra insoluble retiene más agua, acumula los desechos en el cuerpo y ayuda a que tus intestinos funcionen más suavemente. 5. Reduce la reproducción de bacterias dañinas En un estudio publicado en la revista Nature en 2014, los investigadores compararon las dietas de origen animal y vegetal. Descubrieron que la cantidad de bacterias llamadas Bilophila watsworthia aumentaba más en quienes siguen dietas de origen animal que en quienes siguen dietas de origen vegetal. 6. Reduce el riesgo de enfermedades Los veganos consumen significativamente más alimentos, frutas y verduras con alto contenido de fibra que los no veganos. En 27 estudios diferentes, se descubrió que una dieta vegana reduce el riesgo de cáncer en un 15% y el riesgo de enfermedad cardíaca en un 25%. Recuerda, cuando sigues una dieta vegana, es importante consumir la cantidad de calorías que el cuerpo necesita cada día, tomar suplementos de B12 y no preferir alimentos ricos en carbohidratos.